A continuación, palabras de la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Muchas gracias. Un saludo a todos los hombres y mujeres de prensa, cronistas del Palacio de Gobierno que nos acompaña al término de la sesión de Consejo de Ministros de la fecha 14 de enero del 2015, que a la sazón representa la segunda sesión del Consejo del presente ejercicio anual. El día de hoy hemos efectuado un balance, ya lo habíamos hecho de forma sectorial cada ministerio, de todos los logros y las metas alcanzadas en el ejercicio anual del 2014 y cómo hemos alcanzado cifras históricas, sobre todo en temas de obras de impacto social. Hay que recordar que el gobierno del Presidente Ollantumala no es un gobierno cortoplacista. Un estadista tiene que velar por el futuro del país con obras de impacto que mejoren la vida de los ciudadanos también a mediano y largo plazo. Por eso que también la mayoría de obras que están impulsadas, que ya tienen presupuesto y que ya se iniciaron los trabajos como la línea 2 del metro, el aeropuerto de Chinchero en Cusco y otros más, concluirán seguramente en la víspera al bicentenario del Perú. No lo inaugurará este gobierno, pero nosotros hemos hecho todos los presupuestos cumpliendo con los mecanismos de seguridad, como el SNIP. No hemos sacado la vuelta en el proceso de contratación a esas obras precisamente para garantizarle la ciudadanía que cada sol, cada centavo invertido en este gobierno es expresamente utilizado para estas obras que beneficiarán sin duda a las futuras generaciones del Perú. Además de esto, en la parte normativa que ha ventilado el día de hoy el Consejo de Ministros, existe una norma importante, sobre todo para el sector de producción, y se trata de un proyecto de ley que estaremos enviando al Congreso de la República, obviamente con la prioridad que nos demanda la Constitución Política del Estado, y que es la que crea el Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, y la Superintendencia Nacional de Pesquería. Son noticias muy importantes que el Ministro Piero Guesi nos dará en mayor detalle. Y como los Ministros de Estado ejercemos cargos políticos por excelencia, obedeciendo al factor confianza, también en estas sesiones, además de los días que nos reunimos de forma multisectorial cuando tenemos una agenda específica que unifica a varios sectores del Poder Ejecutivo y el despacho que tengo yo, y en su caso el señor Presidente de la República con cada ministro de Estado, también analizamos coyuntura política. Y hoy hemos visto los grandes avances que nos compartirá la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social en cuanto a política social, recordando siempre que es en este gobierno, en el gobierno de Ollantumala, que se crea por primera vez una política social. Estábamos acostumbrados a administrar estos programas que sacan de la pobreza y pobreza y pobreza extrema a los ciudadanos peruanos dispersos en diferentes carteras de Estado y por eso no se podía medir tangiblemente el avance de cumplimiento de sus metas. Todos estos programas ahora están bajo la rectoría de este ministerio que se crea en esta gestión, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y cada año las metas que nos fijamos como gobierno son mayores, son ambiciosas, son desafiantes. Y la ministra Paola Bustamante nos hablará de estos avances, avances repito, que tenemos previstos para el año dos mil quince. Me acompañan varios ministros de Estado, que estamos a disposición de los señores y señoras de la prensa para absolver cualquier consulta que el caso requiera al término de la exposición de estos puntos importantes que hoy he anunciado que debe tener conocimiento la ciudadanía. Ministro de la producción, Piero Guesi. Buenas tardes. Como anunció la presidenta del consejo de ministros, aprobamos en el consejo el proyecto de ley que aprueba la creación de la superintendencia nacional pesquera, a la que llamaríamos SUNAPES. Lo importante de esto es diferenciar lo que es el rol promotor natural del Ministerio de la Producción del rol de supervisión y fiscalización. En ese sentido, dos direcciones generales del Ministerio de la Producción, la dirección de supervisión y fiscalización y la dirección de sanciones, ambas direcciones generales, pasarían a ser parte de esas nuevas superintendencias, las SUNAPES. La SUNAPES tendría las ventajas que tienen normalmente las superintendencias, que es independencia, mayor estabilidad de cuadros, menor rotación en general, mayor especialización entre los temas importantes y eso permite pues fortalecer la institucionalidad. En ese sentido, el subsector pesquería del viceministerio, digamos, el subsector pesquería del sector producción estaría compuesto fundamentalmente por un ente científico como el IMARPE, un ente de control sanitario como el SANIPES, un ente supervisor de fiscalización como el SUNAPES, el Fondo de Desarrollo Pesquero, que se encarga fundamentalmente de temas acuícolas y de la modernización de los desembarcaderos pesqueros artesanales y claramente el Ministerio de la Producción, el viceministerio pesquería, con las políticas de todo el sector. Creo que en ese sentido se fortalece la institucionalidad, se da más claridad a los roles y esto es un tema que ha sido postergado por algún tiempo y finalmente se ha podido hacer, aprobar en el Consejo de Ministros y esperemos mandarlo muy prontamente para que lo vea la Comisión Permanente del Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, Ministro de la Producción. El día de ayer hacía yo una exhortación a la comunidad, sobre todo los actores políticos, a no sembrar desconfianza en el Perú, a no sembrar pesimismo entre los pobladores peruanos, porque este gobierno está llevando un manejo responsable y serio de la economía nacional. Este gobierno cuenta con reglas claras y estables en cuanto a materia económica. Las principales agencias internacionales calificadoras de riesgo ven con optimismo al Perú y ven también el impulso en la economía que tendrá a nivel de la región. Hablamos del presente ejercicio anual 2015. Nosotros a través del gobierno del presidente Humala estamos impulsando las inversiones nacionales y extranjeras y estamos promocionando nuestras exportaciones. No existe razón de ser para presentarnos con un espíritu pesimista en el 2015. Al contrario, hemos tomado las decisiones como poder del Estado, como poder ejecutivo y en muchas de estas hemos contado con el respaldo de la representación nacional precisamente para lograr ese mayor impulso económico en el 2015, que el bienestar económico se sienta por todo peruano y peruana, empezando por una gran rebaja de los impuestos, el impuesto principalmente a la renta, que tratándose de los trabajadores de cuarta y quinta categoría podrán contar con mayores ingresos, con mayor capacidad adquisitiva y por ende estaremos también incentivando el consumo ahora que ellos en un promedio de un millón de peruanos pagarán menos impuestos al Estado. Estos son temas también que el día de hoy hemos conversado, hemos intercambiado ideas como ministros de Estado, cada uno señalando los avances dentro de las rectorías que administra en sus carteras. Y precisamente en esa línea de cómo estamos avanzando y qué es lo que proyectamos nosotros en el 2015, lo decía hace algunos minutos en materia de política social, dejaré en el uso de la palabra la señora ministra Paola Bustamante para que nos pueda explicar sobre este tema. Gracias, Premier. Buenas tardes, señores y señores periodistas. Efectivamente, como ya lo ha señalado la Premier, en este gobierno que lidera el presidente Iván Tomala es un gobierno de inclusión social, un gobierno donde hay objetivos y metas claramente definidas desde el inicio del gobierno. En ese sentido, con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se concentran los programas sociales para tener una lógica de intervención focalizada, pero también se concentra y se define la política de desarrollo e inclusión social a través de la estrategia Incluir para Crecer. En ese sentido, tenemos avances importantes con datos que se han presentado públicamente desde el Instituto Nacional de Estadística. No son datos que se trabajen en gabinete, no son datos que se reflejen solamente de un sector, son datos que se levantan a través de las encuestas nacionales que identifica y elabora el Instituto Nacional de Estadística y que a través del Comité de Pobreza se validan y se publican y se difunden. En ese sentido, el primer tema fundamental que queremos dar a conocer y con meta al 2016 es el vinculado a la prioridad que tiene este gobierno de inclusión social en la primera infancia y en continuar reduciendo la desnutrición crónica infantil. En ese sentido, la reducción estamos hoy ya en 14.1%. Comenzamos el año pasado y solamente me voy a referir a un periodo anual en el caso de desnutrición. En enero del año pasado teníamos el 17.5% de niños y niñas a nivel nacional con desnutrición crónica infantil y estamos comenzando este año con datos de mediados del 2014 en 14.1%. Eso significa que seguimos reduciendo la desnutrición crónica infantil y estamos seguros y se está haciendo todo el trabajo y el esfuerzo necesario para que terminado el gobierno lleguemos al 10%. 10% que todavía implica un reto en nuestro país de continuar reduciendo la desnutrición crónica infantil. La inversión en la primera infancia es fundamental y este gobierno, el gobierno del presidente John Tumala, lo está haciendo. Asimismo, cuando hablamos de pobreza, el país viene reduciendo la pobreza de manera sostenida. La meta de este gobierno fue llegar al 5% de pobreza extrema y el año pasado logramos llegar al 4.7%. Mantenemos el firme compromiso de continuar reduciendo la pobreza y de esa manera avanzar llegando realmente con acceso a servicios básicos en las poblaciones más alejadas. Priorizamos a nivel del ministerio, pero en un trabajo intersectorial y como gobierno liderado por el presidente Humala, la priorización en zonas rurales, altoandinas, en zonas de selva. Y ahí podemos dar algunos datos importantes. Con relación al acceso a agua, en dos años de gestión de gobierno, en los primeros dos años, 2011-2013, en marzo conoceremos las cifras del 2014 y seguro serán muchos más alentadoras. Pero en estos dos años hemos reducido ya, hemos incrementado el número de peruanos y peruanas que tienen acceso a agua. Comenzamos en el año 2011 con un acceso del 36% de la población rural de acceso a agua para consumo humano. Hemos cerrado el 2013 con 63%. En el 2011, uno de cada tres peruanos no tenía acceso a agua para consumo humano que es fundamental para avanzar en el desarrollo. Hoy, dos de cada tres peruanos que viven en ámbito rural, es decir, son pobres o pobres extremos, tienen acceso a agua para consumo humano. Eso implica que vamos a continuar reduciendo desnutrición crónica infantil, que estamos acercando los servicios básicos a la población que más lo necesita. Asimismo, en lo que corresponde a acceso a electrificación, comenzamos el año 2011 con 64.2% en zona rural y estamos cerrando con datos al 2013 del 71.6%. Se ha elevado a 7.4 puntos porcentuales que la población rural tiene acceso a electrificación. Eso demuestra que la política del país, la política de desarrollo, la política social y de inclusión social está llegando a quienes más lo necesitan. Asimismo, con relación a telefonía en ámbito rural, comenzamos con 50.6% de acceso en ámbito rural y estamos en 63.7%. 13 puntos porcentuales, casi un millón de peruanos y peruanas que tienen acceso a telefonía. El cerrar brechas y el acceso a servicios básicos garantiza que la población tenga mejor calidad de vida y el objetivo de este gobierno es avanzar y mejorar la calidad de vida. Así, hemos identificado también el fruto del trabajo coordinado de manera intersectorial a nivel del Poder Ejecutivo, pero además en coordinación estrecha con autoridades regionales y locales, en lo que corresponde al paquete integrado de servicios. ¿Qué es el paquete integrado de servicios? ¿Cuántos hogares acceden de manera simultánea a agua, a saneamiento, a electrificación y a telefonía? En el año 2011, solo el 12% de hogares de peruanos y peruanas tenía acceso a este paquete integrado. Hoy, el 20.4% de la población rural tiene acceso a este paquete. Eso significa que hemos incorporado a 8.4 puntos porcentuales, hemos incrementado en 8.4 puntos porcentuales. Asimismo, teniendo en cuenta programas sociales, por ejemplo, como Techo Propio, se ha incrementado en más de 120.000 hogares con vivienda. En los dos primeros años del gobierno y son los avances que tenemos, 120.000 hogares, más de medio millón de peruanos y peruanas que no tenían acceso a vivienda, pobres y extremo pobres, cuentan con una vivienda, cuentan con acceso a servicios. Esa es la real política de inclusión social del gobierno del presidente Vian Taumala. Asimismo, como se ha señalado, el Ministerio tiene cinco programas sociales y los programas sociales, como se ha definido desde el inicio del gobierno, son programas que complementan, complementan el acceso a servicios, el acceso a atención de calidad para mejorar la calidad de la vida de los peruanos y peruanas de manera temporal. Nosotros tenemos a Pensión 65, que está llegando a 450.000 adultos mayores y la meta para este año es medio millón. De ese medio millón, no solamente priorizamos la transferencia, priorizamos que tengan acceso a salud, que tengan acceso a documentos de identidad. Con el programa Jalihuarma se está implementando la Ley General de Educación, se está implementando un derecho consagrado en la legislación nacional de hace muchos años, que nunca se había implementado. Tres millones y cien mil niños recibiendo raciones de desayunos y en las zonas más pobres, desayunos y almuerzos con atención de calidad, con atención oportuna. Ya iniciamos el proceso de compra este año y estamos seguros que vamos a llegar al inicio del año escolar en el mes de marzo con todas las atenciones a nivel nacional. Hemos logrado cerrar brechas en el año 2014. Hemos logrado que todos los colegios del primer y segundo quintil, es decir, los más pobres del país que estudian en instituciones educativas públicas, tengan acceso a la alimentación escolar. Asimismo, trabajamos de la mano con programas como CUNAMAS y Juntos, que van a inversión en capital humano, en la primera infancia, en niños y niñas y en la generación de oportunidades a través del programa HACUBIÑEI, que para fines del 2015 vamos a tener aproximadamente 85 mil familias de manera simultánea con acceso a servicios y con generación de oportunidades económicas para que cada una de estas familias salga de manera permanente de la pobreza. Muchas gracias. Gracias, señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La orden del señor presidente de la República, Ollantumala, es pagar a los fonavistas. Estamos cumpliendo una promesa de campaña, no del candidato Ollantumala, sino del señor presidente de la República. ¿Y por qué traigo a colación este hecho? Porque siempre, en víspera a una elección general, hemos visto cómo diversas personalidades del ambiente político tomaban este tema del pago de los fonavistas como una bandera para traer rédito político para la campaña. Inicialmente, pese a que el fallo del Tribunal Constitucional contemplaba en su parte resolutiva que el gobierno tenía un plazo hasta de ocho años para proceder al pago a los fonavistas de los aportes que tanto ellos como sus empleadores otorgaron en un tiempo y espacio y que de este, que en muchos casos también se vieron beneficiados con viviendas propias, es el gobierno de Ollantumala quien toma la decisión política de pagar a los fonavistas. No esperar ese plazo de ocho años. Cuando todo esto ya se había verificado y habíamos anunciado que antes del cierre del año dos mil catorce se haría el pago, todos sabemos que hubo otro fallo de parte del Tribunal Constitucional señalando que debía ampliarse el padrón de beneficiarios por un tiempo más a fin de que todos puedan alcanzar a ese beneficio. Se hicieron las consultas del caso, ya salió la explicación de parte de este organismo autónomo constitucional y estamos nosotros ya en vísperas de cumplir esta promesa que hoy se materializa por un compromiso del Presidente de la República. Pero hay que también tener en cuenta que se ha actuado con seriedad y responsabilidad. La voluntad política es pagar. Se paga sí o sí a los fonavistas, pero se están haciendo los esfuerzos por recuperar la plata que muchas veces fue mal administrada en sectores como el Banco de Materiales o las llamadas empresas prestadoras de servicios, las EPS, que son las que proveen del agua potable a las jurisdicciones y que están bajo la administración de los gobiernos subnacionales. Ese dinero que prácticamente fue desfalcado, nosotros estamos tratando de recuperar en muchos casos, logrando la liquidación de estas empresas para poder recuperar luego que se satisfagan de acuerdo a ley las prioridades como el pago de las pensiones y de los beneficios sociales de los trabajadores, entre otros, para que ese dinero venga al fondo y se pague a todos los fonavistas. Esa es la voluntad política de este Gobierno. La ciudadanía tiene que saberlo. Otros se pusieron de costado, otros se pusieron de perfil, otros gobiernos le dijeron a los fonavistas, yo te voy a pagar, y no lo hicieron. Este Gobierno tomó al toro por las astas y decidió pagar, sin que estuviese obligado constitucionalmente hacerlo, porque ya este organismo, que es el Tribunal Constitucional, había dispuesto un plazo prudencial de ocho años para verificar este pago. Lo estamos haciendo ahora y vamos a cumplir con todos los fonavistas. Este primer padrón, compuesto por 113.011 peruanos y peruanas, recibirán el pago que les corresponde por sus aportaciones al Fonavi. Señores y señoras periodistas, estamos a su disposición. Por el tema del Fonavi, en primer lugar, ¿qué estrategias de pago se están previendo para los fonavistas? Pues vemos que todavía hay mucha desinformación entre ellos. Y también la Asociación de Fonavistas está exhortando a los aportantes a no cobrar el monto establecido, pues aducen que no sería la cantidad correcta establecida por la Ley 29.625. ¿Qué responde al respecto, ministro? Como ya se ha declarado, el órgano oficial e instancia oficial para hacer pronunciamientos en la materia es la comisión ad hoc creada por ley. Como ya ha dicho, estaba planificado comenzar los pagos a partir del próximo lunes, del lunes 19 de enero. Puedo darles la buena noticia, que próximamente ya no estará oficialmente la comisión ad hoc, que se realizaron las coordinaciones con la comisión ad hoc y el Ejecutivo para ver si era posible acelerar este pago y efectivamente a partir del día sábado se va a comenzar con el pago, el sábado 17, este sábado. Para ello se ha instruido, el Ejecutivo ha instruido al Banco de la Nación para que tenga horarios exclusivos de operación durante el fin de semana para poder pagar los fonavistas. El día sábado, a partir del mediodía, importante, a partir del mediodía, no en la mañana, a partir del mediodía y hasta las cinco y media de la tarde, van a operar las oficinas del Banco de la Nación exclusivamente para atender pago a los fonavistas y el día domingo van a atender desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, también para atender a los fonavistas. Y posteriormente ya a partir del lunes en sus horarios normales. Entonces, para que informen, esta es información nueva nuevamente. sábado se comienza el pago a partir del mediodía, oficinas del Banco de la Nación exclusivamente para fonavistas. ¿Qué otra información relevante deberían de tener los fonavistas? La información la pueden verificar en la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi, que es www.fonavi-st.gob.pe. El primer día de consultas hubo más de 690.000 consultas, para que tengan una idea de la magnitud de consultas en la materia, pero también de los esfuerzos que se ha puesto en los sistemas para que puedan resistir la carga de requerimientos de información. Con esto, se pueden los fonavistas identificar si están en el primer padrón de beneficiarios, que es de 103.011. Además de la página web, que ya se acabó de señalar, en caso tuvieran alguna consulta, pueden llamar al teléfono 317-8888, donde se pueden absorber las consultas. El proceso es muy sencillo. A partir de mañana, los fonavistas que están en este primer padrón de 103.011 beneficiarios, van a recibir su certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos de fonavistas, el CERAT, en sus domicilios. Este certificado es un certificado informativo. Si no lo reciben aquellos que están en el primer padrón, que no se preocupen, es informativo. Para proceder al cobro, en realidad, basta que se acerquen al Banco de la Nación portando su DNI. Es el único documento que requieren y con eso pueden realizar el cobro. En caso de que sean terceras personas con poder respectivo que quieran proceder al cobro, les agradecería que hagan las consultas respectivas en la página web de la Comisión ADOC. Pero, repito, solo tienen que apersonarse a partir del sábado al mediodía con su DNI para poder proceder al cobro. El proceso de cobro es gratuito, y eso lo quiero resaltar, siempre se ha hecho. Nunca se han realizado cobros a los fonavistas. Hay terceros interesados, no solo en difundir información errónea, sino en realizarle cobros a los fonavistas. No hagan caso de tramitadores, no hagan caso de asesores. La consulta es muy sencilla, el proceso es muy sencillo. Vayan a la página web y no acepten cobros de terceros. En los próximos días, finalmente, el Banco de la Nación va a también difundir por los canales correspondientes los procedimientos para que se puedan acercar los fonavistas para realizar los cobros. Y por último, respondiendo a tu pregunta sobre las expresiones que han vertido representantes de fonavistas, esto ya lo ha dicho el Poder Ejecutivo, ya lo ha dicho yo en el Congreso de la República, hay una única instancia oficial encargada de comunicar todos los procedimientos con respecto a los procesos de pago y a las determinaciones correspondientes siguiendo el marco legal vigente en las leyes al respecto y los fallos, incluyendo el último fallo del Tribunal Constitucional, que ha sido bastante preciso en términos de cuál es la fórmula de aplicar para hacer los cálculos correspondientes. Sin embargo, sí hay terceros interesados en desinformar y, como bien dices, en instruir a los fonavistas a que no cobre. Están los recursos disponibles para este primer padrón y seguirán cada seis meses incorporando, conforme se vaya verificando la información presentada, seguirán incorporando nuevos beneficiarios para que puedan realizar los cobros respectivos. Y están los recursos para poder hacerlo. Finalmente, con respecto a aquellos que no se han inscrito como potenciales beneficiarios del FONAVI en función de sus aportaciones pasadas, se han reabierto las inscripciones y podrán hacerlo como corresponde. También pueden ir a la página web para averiguar cuál es el procedimiento de registro y en el futuro también serán incorporados en las listas correspondientes. Muchas gracias. No se dejen sorprender, amigos fonavistas. Ya han escuchado al señor Ministro de Economía. Nosotros hemos recibido noticias e instrucciones de la Comisión ADOC para la devolución del FONAVI. El proceso de pago es absolutamente gratuito. No hay tramitadores, no hay comisiones, no se dejen sorprender. Nadie, en forma individual o colectiva, puede a usted señalarle que tiene que compartir el pago del FONAVI que se le será devuelto y esa ha sido la pepa de esta conferencia de prensa a partir de este sábado 17 de enero, a partir del mediodía en las oficinas del Banco de la Nación, sábado 17 de enero y el día siguiente, el domingo 18, a partir de las 9 de la mañana. Así que este adelanto también del pago que se realiza a los fonavistas es en razón del respeto que tenemos nosotros de quienes están con avidez y esperanza esperando la devolución de sus aportaciones. Sábado 17 de enero, cualquiera de las agencias del Banco de la Nación ingresen a la página web que ha señalado el Ministro de Economía y al teléfono 317-8888 para informarse. Y usted que me está escuchando que es fonavista, no se desespere, el Ministro de Economía lo ha dicho, si no le llega ese certificado que es informativo, en el que se le da cuenta de la devolución de su aportación, no se angustie, no le diga a su hijo ahorita en casa, hijita, no me ha llegado el certificado, no voy a poder cobrar. ¿Sí va a poder cobrar? Sí lo va a poder hacer. Basta que lleve usted su DNI a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación a partir del mediodía este sábado y hasta las 5 de la tarde y al día siguiente a partir de las 9 de la mañana. Por favor, el cachito, Ministro. Sí, no, una precisión más. Importante, hay 103.011 beneficiarios que van a cobrar que están en el primer padrón. Importante que verifiquen, como dije en la página web, antes de aparecerse en el Banco de la Nación si están en este primer padrón para que no hagan un viaje al Banco de la Nación por las puras. Entonces, verifiquen antes en la página web o llamen al teléfono para ver si están incluidos. Si no están incluidos, también no se desesperen, van a seguir incorporándose padrones cada 6 meses. Ya hay 1.100.000 fonavistas más o menos inscritos aproximadamente. Hemos empezado por estos 100.000, o la Comisión ha dado que ha podido depurar estos 100.000. se va a continuar intensivamente trabajando en los siguientes meses para pagar lo antes posible. Entonces, procedimiento, verificar la página web y si está en el padrón, basta aparecerse en el Banco de la Nación a partir del sábado al mediodía con su DNI. Eso es suficiente. Muchas gracias. La voluntad política del presidente Humala y de este gobierno es pagar desde un principio y lo estamos haciendo. Pese a que este gobierno no te ha descontado a ti ni un sol por concepto de Fonavi, es este gobierno quien te está devolviendo tus aportaciones. Gracias. Gracias. Gracias.